Aquí está, uno de los suyos, nacido a solo unas cuantas calles de este campo, y ahora se los presento yo, el hijo de John Dutcher, Siri William Dutcher! Ese es tu nombre, Will. Sir William Dutcher, tu padre escuchó eso. Sí. Tendrás buena suerte. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido al nuevo mundo. Dios te salve, si en realidad mereces ser salvado.